El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la cantante Belinda tiene un juicio en el servicio de administración tributaria. Sin embargo, luego de que el miércoles el presidente amagó con dar a conocer una lista de deudores de impuestos, incluyendo periodistas, empresarios y artistas. López Obrador aseguró que actualmente ya no hay condonación de impuestos y criticó que anteriormente se encarcelara a artistas o dirigentes sindicales, presuntamente para simular que se erradicaba la evasión de pagos. Asimismo, consideró que se ha avanzado en el pago de impuestos para que ya no se den privilegios fiscales a grandes corporativos o a personas con influencias en el gobierno. El presidente abrió la posibilidad de revelar cualquier indicio de evasión de impuestos en la mañanera. Si es que los interesados le presentan los documentos, que lo confirmen.